Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de DesarrolloWeb.com en un vídeo en el cual vamos a seguir hablando de FASER, el Framework Javascript para la construcción de juegos. Tener en cuenta que este es el tercer vídeo de la serie y tenemos otros dos vídeos anteriores en los cuales podéis ver el estado del proyecto que estamos realizando hasta que hemos llegado a este punto. De hecho, os lo voy a mostrar rápidamente, en el cual teníamos un juego de una bola que yo puedo ir tocando aquí la bola y voy ganando puntos, estáis viendo la parte de arriba que parecen los puntos según cada uno de los golpes en la bola. Llega un momento en que la bola se cae, se pierde y el juego ha terminado. La idea es llevar esto hasta un juego del arcanoid o el muro, no sé, otros nombres tiene ese juego, pero bueno, el objetivo es ese, que nosotros podamos hacer que esta bola vaya rompiendo ladrillos y pues lo iremos haciendo paso a paso. En este vídeo voy a hacer la parte de los comportamientos entre la bola y la plataforma, porque según la bola va cayendo en la plataforma, a veces recordar que a veces iba hacia un lado o a veces iba hacia otro, dependiendo de si la bola tocaba más a un lado de la plataforma o más al otro lado de la plataforma. Así tú podías ir dirigiendo la bola de alguna manera con lo que era el rebote de la bola en la plataforma, en el lugar donde rebotase. Además tengo otro comportamiento que agregarle, es que el juego no empieza siempre con la bola ahí arriba, sino que yo quiero que empiece con la bola pegada a la plataforma, de modo que yo sea el que suelte la bola cuando quiera, apretando el botón de espacio o el que sea que configureis. Bueno, tengo abierto el código de la clase Game.js, que lo que hace es que básicamente es la escena principal de la aplicación. En esta escena lo que tengo es, bueno, pues toda la bola, la plataforma, todos los elementos que conforman pues este juego hasta ahora. Básicamente solo tengo esta escena. Y teníamos una parte que está por aquí en la cual nosotros habíamos definido los comportamientos ante una colisión. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior y decíamos que había un método que se llama Platform Impact, en este caso, que básicamente es el método que tiene lo que es el código que se va a ejecutar cada vez que se produzca un impacto de la bola sobre la plataforma. O sea, un impacto de los dos elementos en los cuales estamos definiendo la colisión, la bola sobre la plataforma. Entonces ahora tengo que conseguir ese comportamiento específico en el cual definir o redefinir, porque ya tenemos un comportamiento especificado, pero redefinir o hacer un poco más complejo el comportamiento del impacto. Básicamente este método tiene una utilidad que no hemos visto hasta ahora, que es la posibilidad de recibir por parámetro los dos elementos que están formando parte de esta colisión, es decir, la bola y la plataforma. Yo los puedo recibir aquí directamente, por si acaso fuese un método que está a otro lugar, pues los va a recibir, aunque no tuvieses acceso a ellos, simplemente te los van a meter dentro del método por medio de los parámetros. La bola y la plataforma. Muy bien. Ahora, con la bola y la plataforma, pues tengo que hacer los comportamientos que nosotros necesitábamos. Vale. Esto de aquí era simplemente para que me incrementase en uno los puntos que iba consiguiendo dentro de lo que era el marcador del juego. Y ahora a continuación, pues tendré que hacer todo lo que sería el comportamiento extra que voy a hacer, que voy a implementar ese comportamiento, que la bola vaya a un lugar o a otro, dependiendo de donde haya chocado. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar o calcular la posición relativa de la bola con respecto a la plataforma en el momento de impacto. Y para eso voy a utilizar las propiedades X de la bola y de la plataforma. Y las voy a restar y voy a obtener un valor que sería la posición relativa. Bueno, como estáis viendo, relative impact, lo que vendrá a guardar es la posición relativa entre la bola y la plataforma. Y ya esta variable que estoy creando aquí, pues me servirá para saber si ha tocado más a la izquierda o más a la derecha. Vamos a hacer aquí un console.log simplemente para ver qué valor tiene relative impact. Simplemente vamos a mostrar esto por consola, vamos a abrirlo en el navegador, lógicamente abriremos la consola. Voy a actualizar y vamos a ver si pillo la bolita y veamos el valor. ¿Veis? Ahí ha tocado una vez, ahí está tocando otra vez. Cuanto más cercano a cero es que está siendo más centrado el movimiento y pues si toca a un lado, pues va a... Positivos va hacia la derecha y negativos va hacia la izquierda o ha tocado más a la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es, en función de si el valor es positivo o es negativo, pues voy a hacer una operación u otra que va a ser básicamente ponerle velocidad a la bola hacia las x hacia un lado o hacia el otro. Bueno, entonces lo que hago es simplemente ajustar la velocidad de la bola en un valor de 10 multiplicado por relative impact. Como relative impact a veces es positivo y a veces es negativo, simplemente con esta operación lo que voy a hacer es que a veces la velocidad va a ser positiva y a veces va a ser negativa, con lo cual se va a ir hacia un lado o se va a ir hacia el otro, naturalmente. No va a hacer falta nada más. Vamos a actualizar y veamos cómo, si la consigo pillar la bola, a ver, como ahí en el centro la pelota sale bastante... no tiene mucha velocidad, pero si yo me voy hacia los lados, al tocar la pelota más en los lados, la pelota toma más velocidad hacia ese lado, que es justamente como funcionaba el arcanoid. Hacía más hacia el lado o más hacia el otro a medida que vaya tocando más a un borde o más al centro. Solo puede ocurrir, en raros casos, es que la bola toque justo en el centro y lo que pasa es que la bola entonces se ralentiza demasiado. A ver si lo consigo mostrar. Se queda, hace un bote totalmente vertical, casi, casi... se queda demasiado vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer que, en el caso de que el valor sea muy cercano a cero, voy a ponerle un valor como aleatorio a Relative Impact. Voy a redefinir ese valor de Relative Impact a un valor un poco aleatorio para que no siempre... para que se vaya a un lado o se vaya al otro. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Entonces, fijaros, en este caso lo que hacemos es mirar si el Relative Impact ha caído muy cercano a cero, o sea, que está menor o igual que 0.1 y mayor o igual que menos 0.1, entonces está muy cercano a cero. En ese caso lo que hago es que el Set Velocity lo ajusto para que sea un valor entre menos 10 y 10. ¿De acuerdo? Y estamos utilizando una de las funciones de FASER que me ofrece en la parte de matemáticas, como es el método BETWEEN, que estáis viendo que me ofrece un número aleatorio entre una posición y otra, dentro de un intervalo, quiero decir. Y tenemos también que, en el caso de que no había llegado muy cercano a cero, pues lo que hacemos es lo que estábamos haciendo antes. Simplemente colocamos el Relative Impact multiplicado por 10 y entonces hacemos que la bola vaya a un lugar o vaya al otro. Este ejemplo ahora mismo nos voy a poder demostrar como muy... muchos cambios, porque es que realmente casi siempre va a estar menos de cercano a cero. Entonces no va a haber mucho cambio en lo que es el juego. Pero bueno, es una posibilidad que si esto fuese muy muy cercano a cero, no se movería prácticamente la bola ni para un lado ni para el otro, quedaría un poco extraño. Bien, hecho este pequeño comportamiento, ahora voy a pasar al siguiente punto, que sería cómo hacer que la bola empiece pegada a la plataforma. ¿Os acordáis? En los juegos del Arconoid, lo que hacía, o el muro, lo que hacía era que la bola comenzaba pegada a la plataforma, tú movías la plataforma y en el momento en que querías, pues, pum, soltabas la bola y ya iba dirigida hacia un lugar. Bien, vamos a hacer esa parte en la cual, pues, sería hacer unos pequeños modificaciones a lo que son los comportamientos del juego. Entonces, una de las cosas que voy a cambiar del juego para poder ajustarlo a esos comportamientos es la gravedad. Voy a quitarle la gravedad al juego. Parece un poco extraño porque la gravedad me venía bien porque hacía que la bola cayese y cuando rebotaba la plataforma, luego de subir un poco, pues, volvía a bajar. Pero lo cierto es que la gravedad no me viene muy bien a la hora de trabajar con el juego. El comportamiento, en realidad, deseo que sea otro. Y voy a hacer que la pelota, pues, se mueva hacia arriba y hacia abajo en función de lo que será la velocidad. Y al no ver gravedad, no perderá la velocidad al subir o al bajar. Va a ser algo constante. Si os fijáis, aquí, en este punto, es donde nosotros estábamos definiendo lo que era la velocidad inicial. Bueno, se calculaba una velocidad con un valor aleatorio. Bueno, veo que aquí habíamos utilizado el math between. Y luego, pues, bueno, miramos a veces que la pelota fuese hacia un lado o hacia el otro y le seteábamos la velocidad aquí. La velocidad, el eje de las X, que era aleatoria, y en el eje de las X, que siempre es constante, 10, entonces hacía que fuese un poquito más rápido que la propia velocidad de la gravedad. Pero bueno, ahora esto no lo queremos, como digo, y lo que voy a hacer es quitar este comportamiento para que la bola funcione de otra manera. De hecho, ahora, si nosotros actualizamos, veremos cómo la bola está siempre ahí arriba porque no tiene ninguna velocidad. Yo puedo mover la plataforma, pero la bola sigue estando ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que la bola empiece pegada a la plataforma. Pues por aquí, alguna cosilla por ahí. Entonces, voy a hacer que al crear la bola, la posición que le dábamos a la bola en su momento, aquí, pues estaba aquí puesta en la parte de arriba. Ahora va a estar, pues, más pegada a lo que sería la plataforma, que era esta posición de por aquí. Le voy a colocar los valores 385 y el valor 430. Que los tengo calculados ya de antemano, como estáis viendo, y ahora mismo la pelota está aquí pegadita a la plataforma. Lo que pasa es que si muevo la plataforma, la bola no me acompaña. El comportamiento normal sería que, como se está pegada, la bola acompañase a la plataforma en todo momento hasta que realmente se soltase. Vamos a hacer ese cambio simplemente con esta función de update. Recordar que el update es el método que se ejecuta constantemente verificando en todo momento si estamos haciendo, pues, a lo mejor, postaciones de teclas o si han ocurrido condiciones en el juego que tengan que producir algún efecto. En este caso, lo que tenemos es que estábamos preguntando si estoy tocando el cursor de left entonces, la velocidad de plataforma le poníamos una velocidad a un lado, velocidad al otro y si no, pues, si no estoy tocando nada pues que la velocidad de plataforma se quede en cero. Bien, pues, lo que tenemos que es que darle la misma velocidad a la bola para que se mueva a la vez que la plataforma. Entonces, sería algo así dis.bol, porque la bola la tenemos en dis.bol en este caso setVelocityX y aquí setVelocityX a dis.bol bien, si no me equivoco, ahora mismo se moverán a la par ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Fíjate, la bola se mueve de manera alocada ¿Por qué? Pues porque cuando paro de moverme tendría que decirle también que la bola tendrá velocity cero Bien, entonces ahora yo creo que sí que se va a conseguir mover y se queda siempre pegadita a la plataforma habrá un momento en que yo, ¡paf! la suelte y en ese momento la bola empezará a moverse de una manera pues, con una velocidad hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar ahora mismo Yo esto lo he implementado a través del cursor de arriba Si alguien lo ha pulsado lo que voy a hacer es que le implemento una velocidad a la bola de menos 75 y menos 300 menos 75 será que me va a ir hacia un lado y menos 300 es que va a ir para arriba la bola y entonces el momento en que yo le dé hacia arriba es el momento en que estoy soltando la bola y la bola entonces va a empezar a moverse Vamos a verlo en el este de hecho ya se ha recargado por aquí Ahora en el navegador Si os fijáis, me muevo la bola está pegada y cuando le preto el cursor hacia arriba la bola se mueve ¿Pero qué está pasando? Que yo al moverme la bola acompaña el movimiento de la plataforma ¡Hombre! No es eso justamente lo que queríamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Al mover la plataforma a la vez que la bola estoy todo el tiempo manipulando la velocidad de la bola y ya no se tiene en cuenta la velocidad del rebote porque enseguida se ejecuta el método update y como no estoy tocando ninguna tecla pues se va por este comportamiento de aquí en el cual le pone la velocidad a cero y luego cuando toco una tecla pues se puede que hace que la bola vaya a un lado o vaya hacia el otro entonces hace que la bola pues se quede justamente pues siga exactamente el movimiento de la plataforma y no es eso entonces vamos a tener que hacer un poco más complejos estos comportamientos en el cual tendré que preguntarme oye, ¿la bola está pegada a la plataforma? así que vamos a tener que crearle como una especie de estado a la bola para decir ¿estoy pegado o no estoy pegado? si estoy pegado entonces acompaño el movimiento de la plataforma y si no estoy pegado pues dejo la bola libre para que vaya a la velocidad que ya le toca ¿de acuerdo? ¿cómo puedo guardar estados dentro de los elementos del juego? en este caso la bola pues hay un método dentro de los elementos del juego que se llama setData lo que permite es guardar un dato dentro del elemento en este caso la bola así que voy a hacer esa modificación al crear la bola vamos a decirle que this.ball .setData y este método permite dos parámetros primero el dato que nosotros queremos indicarle y luego el dato que nosotros queremos almacenar perdona el dato el nombre del dato que nosotros queremos guardar que le vamos a llamar glue que es como pegamento y el valor con esto estamos diciéndole oye pegamento actualmente es true y ahora cuando nosotros hacíamos el this.ball velocity le vamos a preguntar oye realmente existe pegamento ahora mismo en el caso de que tengamos el pegamento es cuando nosotros vamos realmente a mover la bola y aquí pues va a ser algo muy muy parecido en el cual solo si tenemos pegamento entonces nosotros movemos la bola en este caso al lado contrario y cuando hacemos estamos parados solo si tenemos pegamento pues es cuando tenemos que realmente mover la bola ok ahora en el momento en que yo descuelgo la bola porque le he dado a up pues tendría que decirle que set data perdona this.ball .setData de glue ahora ya no vale true sino vale false vamos a ver que tal nos va ahora el juego actualizo y entonces la bola está pegada hasta aquí todo bien la lanzo y la bola empieza a moverse y ahora ya la bola no continúa acompañándome la plataforma ya se va por donde la bola tenga que irse tranquilamente de acuerdo bueno pues hemos conseguido avanzar bastante en el juego y hemos hecho una mejora sustancial que es adaptarlo al tema del pegamento cuando estoy empezando el juego para que la bola siempre aparezca pegada que yo luego suelto la bola y ahí empieza el juego a moverse seguro que estaréis deseando que llegue la parte de ver los ladrillos y que empecemos a romper los ladrillos del juego eso la veremos en el próximo vídeo en el cual pues haremos eso y veremos lo que es la gestión de grupos que es un tema bastante importante para poder definir comportamientos a todos los elementos del grupo a la vez o sea a todos los ladrillos del juego como digo esto lo grabaré en el próximo vídeo simplemente espero que si os ha gustado le deis al botón de me gusta y si llegamos de nuevo a los 100 likes bueno lo voy a poner más fácil 75 likes avisarme cuando lleguemos a los 75 likes para que grave la próxima parte de este juego y que veamos este avance en el cual seguro que será bastante relevante para todos y que ya empezaremos a tener un juego bastante más jugable y bastante más interesante para poder enseñarle a nuestros amigos de acuerdo muy bien pues muchas gracias por todo no se os olvide darle al botoncito de me gusta y recordar que los enlaces al código completo del juego no solo lo que hemos hecho hoy sino cómo va a llegar el juego hasta el final están puestos en la descripción del vídeo si tenéis alguna duda también ver los vídeos anteriores y consultar el manual de Faser en desarrolloweb.com en el cual hemos avanzado bastante más que los vídeos que hemos visto hasta aquí o sea quiero decir el desarrollo del manual va un poquito por delante de lo que es la publicación de los vídeos bueno lo dicho una vez más muchas gracias por la atención nos vemos en otro vídeo aquí en el canal de desarrolloweb.com un abrazo para todos y muchas gracias ¡Gracias!